Bienvenidos a Cultura Virtual, una iniciativa del Instituto de Cultura puertorriqueña y el National Endowment for the Arts. Hoy nos acompaña Jacqueline Pierluisi de Eres Inc., quien continúa con los talleres de dibujo pero en esta ocasión con la técnica de dibujo abstracto. Esperamos que disfruten de este taller especial aquí en Cultura Virtual. Hola, mi nombre es Jacqueline, yo soy la fundadora y la directora de Eres, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a ofrecer talleres para ayudar a las personas a conectar con su lado creativo. Quiero agradecerle al National Endowment for the Arts y al Instituto de Cultura Puertorriqueña por la oportunidad de poder estar participando de Cultura Virtual, en donde yo les he estado ofreciendo a ustedes unos talleres y mucho de mi conocimiento de una manera virtual para acompañarnos durante toda esta pandemia. Ya hoy es el séptimo día, el séptimo día. Los primeros cinco talleres, los primeros cinco días, fue todo una clase de dibujo realista básico. Yo les estaba enseñando cómo poder dibujar lo que uno está observando. Ya ahora las últimas cinco clases van a ser unos conceptos bien distintos. La clase pasada fue una introducción a lo que es el dibujo abstracto y yo les mostré distintas artistas y artistas que a mí me gustan y algunas piezas de sus dibujos abstractos. Les hablé un poco del tema y después al final pues hicimos un ejercicio para que ustedes puedan empezar a llevar esa práctica de cómo hacer un dibujo abstracto. ¿Y qué es un dibujo abstracto? Pues viene siendo un dibujo de adentro hacia afuera. En vez de un dibujo de lo que uno está observando, uno está utilizando el lenguaje de líneas, de formas, de luz, de sombra para comunicar algo que uno está sintiendo. Y en el día de hoy va a ser una continuación de la clase pasada. Mucho de lo que voy a hacer es, les voy a mostrar unas imágenes de distintos estudiantes que han hecho este ejercicio y vamos a estar hablando sobre esos dibujos. También les voy a estar comparando esos dibujos a algunas obras de arte que han hecho artistas reconocidos. Y al final les voy a dar otro ejercicio que pueden hacer desde sus casas para que sigan practicando y conectando con esto que se le llama pues el dibujo intuitivo, el dibujo de adentro hacia afuera. Que la verdad que a mí me encanta. Yo empecé con el dibujo realista y todavía dibujo realista muchísimo, pero también tengo una práctica de dibujar abstracto. De hecho, el dibujo que está aquí como que, el dibujo que está aquí es un dibujo mío que yo hice a lápiz abstracto. Y el proceso, la verdad que me lo disfruto muchísimo, es bien distinto. Así que nada, espero que se disfruten el taller. Y yo voy a estar acompañándolos, contestándoles cualquier pregunta en los comentarios. Voy a estar conectada, así que me pueden hacer cualquier pregunta durante el taller. En la clase pasada, se hizo un ejercicio para empezar a conectar con lo que se considera el dibujo abstracto. Y esta imagen que ustedes ven aquí, es un ejemplo del ejercicio. El ejercicio consistía en dividir un papel en blanco en ocho partes y cada parte representa una emoción distinta. Entonces, cuando a uno le tocaba dibujar, ¿verdad? Una parte, uno tenía que imaginarse la última vez que uno sintió esa emoción. Por ejemplo, si estuviéramos en la parte de enojo, pues tuviéramos que, antes de sentarnos a dibujar, transportarnos a ese momento, a ese último momento en donde nosotros sentimos un montón de enojo. Y entonces, con el lápiz, uno comunica ese sentimiento utilizando lo que se le llama el lenguaje de línea. Que eso viene siendo que el ejercicio consistía en dibujar esa emoción, pero sin utilizar ningún símbolo. Por ejemplo, si estuvieran dibujando amor o alegría, no pueden poner un corazón, no pueden poner un arco iris, nada que ver. Solamente podían utilizar las líneas para expresar sus emociones. Puede que la línea puede ser más curviada, puede ser más oscura, más clara. Este, tener el espacio que ocupa dentro del cuadrante puede ser más grande, más pequeño. Hay montones de variedades en cómo uno puede comunicarse utilizando el lenguaje de línea. Y esta imagen que ustedes ven es un ejemplo de un estudiante que hizo el ejercicio. Y ya van a ver en las próximas imágenes que les voy a mostrar, que aunque ningún dibujo es igual, porque cada individuo es único, sí hay unas similitudes dentro de cada categoría. ¿Qué es lo que se llama? Por ejemplo, aquí les estoy mostrando un montón de dibujos de distintos estudiantes que para ellos representan lo que es la ira. Como pueden ver, hay algo en común, todos estos dibujos tienen algo en común. Y es que las líneas que utilizaron para representar lo que para ellos es la ira son líneas oscuras, pesadas, bastante puntiagudas también. Y si uno fuera a adentrarse más en cada dibujo en específico, uno puede interpretar distintas cosas. Por ejemplo, si yo fuera a mirar la primera imagen en la parte superior a mano izquierda, pues esa primera imagen a mí me parece como si fuera una ira que estalla, que tal vez cambia de un sujeto a otro sujeto. Si yo fuera entonces a mirar la segunda imagen, la que está justo a la mano derecha de esa, esa imagen, ¿verdad?, que está como, ese dibujo está tratando de representar lo que para él es ira, me parece ser como una ira bastante agravante, seria. El tercer dibujo parece más bien como una ira un poco más aguda y punzante. La idea, o sea, ya el cuarto dibujo, pues entonces ese que es el cuadrante que está todo oscuro, parece ser como un enojo, una ira más como melancólica, ¿no?, que arropa todo, arropa todo el espacio. Y, nada, esto pues lo que indica es que estos dibujos, ¿verdad?, pues no son simbólicos, o sea, en el sentido de que no nos están mostrando ni una figura de un hombre, ni de un árbol, ni unas frutas de nada, son solamente líneas. Sin embargo, nos comunican que hay como una intuición compartida o alguna conciencia compartida, en donde todas estas personas que no se conocían y estaban haciendo estos dibujos representando lo que para ellos es ira, hay como algo en común en esa categoría. Estos dos dibujos me parecen súper curiosos, porque demuestran como la posición del dibujo afecta como uno lo percibe. Por ejemplo, el dibujo de la izquierda, a mí, por lo menos, me provoca como una imagen de una persona que está gritando con mucha ira, pero que a la vez está como retrocediendo, o tal vez aferrándose a una pared, creando como un fuerte obstáculo. Mientras que el dibujo de la derecha, en donde la ira se encuentra, en el mismo medio del cuadrante, pues ese dibujo se siente mucho menos defensivo que el dibujo de la izquierda. Aquí les estoy mostrando un dibujo de Vincent Van Gogh, que si se fijan, tiene un montón de marcas bien similares a las marcas que hicieron los estudiantes para representar lo que para ellos era la ira o el enojo. O sea, este dibujo tiene mucha fuerza, hay como mucha energía bien cerca, toda la energía está como enfocándose al punto en donde él le va a dar con el hacha. En esta imagen les estoy mostrando un montón de dibujos de lo que sería el concepto de la alegría, y en estas imágenes se pueden dar cuenta que con la categoría de la alegría, las líneas tienden a ser bastante curviadas, crecientes, también son un poco menos oscuras que en la categoría de la ira. Y entonces en estas próximas dos imágenes son dos cuadrantes específicos de lo que sería la alegría y se los pongo porque se los quiero comparar con esta pintura que es una pintura bien reconocida de los años 1600 de un artista que se llamaba Simón Cantarini. Y es una pintura o un dibujo de un montón de bebés. Y si se fijan, las figuras de los bebés tienen como las mismas curvas que esas curvas que nosotros vimos en los otros dibujos de los cuadrantes que hicieron los estudiantes. Y es bien curioso, ¿no? Porque los bebés tienden a ser, ¿verdad? Un símbolo de lo que es la alegría, nos dan mucha alegría en la vida. Y pues entonces acá también les voy a mostrar, esto es una pintura de Vincent Van Gogh y son unos árboles, pero toda la pintura él la hizo también con un montón de formas bien similares a esas formas que yo les mostré que hicieron los estudiantes para representar lo que para ellos es la alegría. Bueno, ahora les voy a mostrar la categoría de lo que es la tristeza profunda. Otra vez, estos son muchos dibujos hechos por estudiantes o alumnos. Como pueden ver, en esta categoría pues hay algo en común que es que muchas de las líneas están en bajada, ¿no? Y es curioso porque cuando uno se siente con mucha tristeza a veces uno dice que tiene pues poca energía o estoy en baja. Y pues estos dibujos tienden a reflejar eso. Este es un dibujo específico de lo que para un estudiante era pues la depresión. Y este otro también, para este otro estudiante reflejaba lo que es la tristeza profunda o la depresión. Y se los estoy mostrando porque quiero compararlos con esta pintura de Francisco Goya que se llama Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer. Una pintura de los 1700, si no me equivoco. Y nada, es súper curioso porque si se fijan el fondo se parece muchísimo a esos dibujos que hicieron los estudiantes para reflejar la depresión. La próxima sección era pues los estudiantes tenían que dibujar lo que para ellos se considera pues un momento donde sienten mucha energía o se sienten empoderados. Y solo quiero mostrarles estas imágenes para comparárselas a algunas pinturas. La próxima pintura esta es de Roy Lichtenstein que fue un artista bien reconocido durante los 1900 por el movimiento del arte conocido como el Pop Art. Y si se fijan en su pintura se parece muchísimo a esos dibujos que hicieron los estudiantes para representar lo que ellos consideran es el sentirse empoderado o con mucha energía. Esta otra pintura que pues tal vez no no es tan obvia la similitud con los dibujos de los estudiantes que es una pintura que hizo Rembrandt que se llama The Mummers a mí me parece que si se fijan bien tiene un movimiento similar a esos dibujos que hicieron los estudiantes o sea hay como unas líneas detrás de uno de los que está en la pintura que van hacia arriba en los sombreros hay como muchas líneas hacia abajo hacia los lados y hacia arriba y el centro viene siendo como ese centro de donde sale toda la energía. Bueno, ahora les voy a mostrar uno que otro ejemplo de tranquilidad o paz en donde los estudiantes tendían a ser como líneas horizontales o suavemente curviadas y bajando y se los voy a mostrar en comparación a una fotografía que yo tomé en el viejo San Juan que parece casi una pintura pero es una foto que al menos a mí me da muchísima paz y es de pues no el horizonte el horizonte del mar por último les voy a mostrar unos dibujos que hicieron los estudiantes para representar lo que para ellos es lo femenino y quiero que lo comparen con estos dibujos de algunos artistas como por ejemplo este que es un dibujo de Picasso si se fían las curvas en los cuerpos de las mujeres son unas curvas bien similares a las curvas que hicieron los estudiantes este otro dibujo que lo hizo Amadeo Modigliani que se llama Un retrato de la mujer también tiene unas curvas bien similares y el de Henry Matisse que se llama una modelo recostada sobre sus brazos también tiene como unas formas y unas curvas similares a las curvas que dibujaron los estudiantes para representar lo femenino bueno espero que después de haber visto todas esas imágenes que de alguna manera u otra pues se sientan que ahora van a apreciar el arte abstracto un poco más yo sí sé que pasados estudiantes hay estudiantes que yo he tenido que han cogido mi taller de dibujo realista y les encanta el dibujo realista y a veces no aprecian mucho lo que es el arte abstracto y pues por aquello de jugar etcétera hemos hecho estos ejercicios y de repente después de que hacen el ejercicio de la clase pasada se sienten que como que ahora tienen un entendimiento del arte abstracto que antes no tenían y lo empiezan a apreciar mucho más y el ejercicio de hoy va a ser bastante similar al de la clase pasada excepto que en vez de ustedes pensar en una emoción ustedes van a estar pensando en una persona la persona que ustedes quieran que ustedes conozcan y es como si fuera que van a hacer un retrato de esa persona pero no es un retrato en el sentido de que va a ser un dibujo que se parezca a la persona sino más bien es abstracto que van a entonces pues pueden cerrar los ojos si quieren y tratar de imaginarse verdad como que es lo que representa esa persona para ustedes como ustedes se sienten alrededor de esa persona como verdad como ustedes lo describirían pero sin palabras y todo esto suena bien raro pero les voy a mostrar unos ejemplos de pasados estudiantes y también les voy a leer un poquito sobre lo que los estudiantes han dicho esto es un ejemplo de un retrato que hizo una chica de una amiga y ella pues este fue el retrato de su amiga y cuando lo hizo se sintió que por alguna razón u otra de repente como que empezó a entender mucho más a su amiga aquí hay otro lo único que necesitan es un lápiz y una goma de borrar y un papel eso es todo y tiempo el tiempo que ustedes le quieran dedicar aquí hay otro que locos no son bien locos aquí hay otro aquí hay otro este les voy a leer lo que dijo la chica sobre esto lo hizo una muchacha sobre su amiga una amiga de ella y después ella escribió un poquito sobre pues su experiencia haciendo este retrato y ella escribió que que siente que su amiga es una persona pues de mucho carácter y usualmente está como ya enojada con la gente aunque ni las conozca pero que es tremenda amiga y es súper leal y también puede ser una una enemiga bien difícil de tener dijo que es súper buena persona y bien divertida para tener alrededor que es una persona que como que carga sus emociones con ella expresa mucho sus emociones que es compleja pero que entonces haciendo este dibujo la muchacha se dio cuenta que ella quiere a su amiga mucho más de lo que ella pensaba y que le encanta a su amiga mucho más de lo que ella pensaba y que ella se sentía que tenía que como que llenar todo el espacio en el papel todo en el espacio en el papel este y nada eso es verdad un ejemplo algo que pueden hacer es que después de que terminen el retrato pueden coger y tratar de contestar estas preguntas verdad y puedes preguntarte a ti mismo de que no te habías dado cuenta antes de hacer el retrato y ahora que tú ves sobre esa persona que tal vez antes no veías o que te sorprendió mientras estabas haciendo el dibujo y que te encontraste dibujando verdad ese tipo de pregunta pues te puede ayudar a a no sé como tratar de definir un poquitito más la experiencia de lo que fue hacer ese retrato abstracto de esa persona ah mira aquí hay otro ejemplo otro ejemplo que raro ese no déjame ver ese a ver si tengo como algo que haya dicho esa estudiante dice que quería dibujar a alguien que era como precavido que está como que al borde de las cosas pero que es fácil de 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 llevarse con esa persona y que por alguna razón esto le parece como un bloque de granito o hielo este nada así que ese es el ejercicio que van a hacer hoy después de que verdad al final del taller y nada la idea es para que se empiecen a familiarizar más con con la práctica de lo que es el dibujo abstracto otra cosa que pueden hacer que esto yo lo hago un montón como por aquello de meditar y divertirme es que a veces si hay una canción que a mí me gusta mucho y puede ser una canción instrumental en donde no hayan letras yo a veces cierro los ojos y con los ojos cerrados empiezo a hacer como unas marcas en el papel y me voy como si fuera un mini trance verdad marcando en el papel lo que yo siento que esa canción me brinda y me encanta son unos ejercicios súper interesantes y de hecho me ha pasado que hago la misma canción varias veces y el dibujo siempre es bien similar este y ¿qué más? bueno esos son los dos talleres que les tengo de dibujo abstracto la verdad que el dibujo abstracto ustedes hacen lo que ustedes quieran con él era para darle un poquito una base y que no se sientan tan intimidados y ya después las próximas clases en la próxima clase les voy a empezar a hablar un poco del color este del tema del color que es fascinante también y espero que se lo hayan disfrutado el taller de hoy nada ya lo que me quedan después de hoy son tres talleres más exacto tres talleres más y me ha encantado compartir con ustedes mi conocimiento de una manera virtual espero que todos estén bien y en salud dentro de esta pandemia y ocupando su mente ¿no? en cositas como esta y y nos vemos pronto entonces quiero agradecerle al Instituto de Cultura puertorriqueña y al National Endowment of the Arts por la oportunidad de poder estar dándoles estos talleres a ustedes si tienen alguna pregunta me escriben en confianza gracias los exhorto a que busquen la programación del Instituto de Cultura puertorriqueña tenemos la programación de cultura virtual y de coloqueo todas las semanas además van a poder encontrar otros proyectos que están corriendo a través de Puerto Rico y se van a poder beneficiar de ellos busquen nuestras páginas de Facebook Twitter e Instagram dale palo dale like y quédense conectados con nosotros aquí en Cultura Virtual ¡Gracias por ver el video!